Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy y hoy les vamos a enseñar tres nudos básicos de macramé. Espero lo disfruten. En este video vamos a utilizar cordón linacita. Te invito a ver nuestro blog sobre cordón linacita y todo lo que puedes hacer con micromacramé. Tengo acá esta tira de cordón linacita doblada a la mitad. Entonces paso, voy a pasar este. Entonces, estas dos tiras acá. Miren. Ajusto. Acá separo los dos cordones. Voy a hacer una orejita acá a este lado. Miren acá, hago una orejita. El cordón que está en la parte superior baja sobre esta parte de la orejita. Y lo vamos a meter por debajo de los cordones y sale por la orejita. Ajusto. Ajusto, ajusto, ajusto. Y nuevamente. Y nuevamente. Orejita en sentido contrario. Paso por encima. Luego por debajo. Y subo por la orejita. Y ajusto. Y ajusto. Y ajusto. Y ajusto. Nuevamente. Orejita. En sentido contrario. Paso por debajo. Y salgo por la orejita. Paso por debajo. Y ajusto. Paso por debajo. Y ajusto. Odejita. Paso por debajo. Y ajusto. Por debajo. Paso por debajo. Paso por debajo. Salgo por la orejita. y ajusto, orejita, paso por encima, subo por la orejita, y ajusto, orejita, paso por encima, y por debajo, subo, hacerle varias veces para que no renunciara, se queda más, es que no entendí, no se quede, no se quede, no se quede. Recuerda que en nuestra página web y en nuestras tiendas puedes conseguir diferentes cordones, como cordón en la cita, hilo taiwanés, cordón milano. Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. Así queda nuestro nudo plano. Ahora vamos a hacer el nudo espiral. Para ello hacemos lo mismo, doblamos a la mitad y pasamos por debajo, y estas dos tiras las pasamos por la ventanita que queda acá. Ajusto, y nuevamente, quedan dos tiras, una superior y una inferior. Voy a trabajar con la inferior. Entonces, hago orejita para el lado izquierdo, subo y entro por acá, por debajo salgo. Ajusto, nuevamente, orejita en el lado izquierdo, paso por encima, por la parte superior de este cordón, y por debajo de los otros, y salgo por la orejita. Nuevamente, nuevamente, orejita izquierda, paso por arriba, por debajo, y salgo por la orejita. Y ajusto, orejita, paso por arriba, por debajo, y ajusto. Ajusto. Orejita. Es muy parecido al plano, solamente que acá, todo lo hacemos en una misma dirección. No vamos derecha a izquierda, sino que solamente lo vamos a hacer en izquierda. No vamos derecha a izquierda. No voy a trabajar en izquierda, sino que canzmo por ahí. No podemos derecha a izquierda, sino que noочка no viendo este por aquí. Buenas noches al número, así sewwen. Pa u me va trabajar en izquierda, sino que no donde. Puede dejar un en izquierda aquí. Para PPes lo que seca,uminan o respira. Miren cómo va quedando, si ven que se va haciendo una espiral. Ahí. Miren. Acá podemos ver nuestro nudo plano y nuestro nudo espiral. Ahora vamos a hacer nudo franciscano. Para ello vamos a utilizar un pitillo. Bueno, para ello, acá tengo el cordón doblado a la mitad también. Paso por encima del pitillo. Hago uno, dos. Y voy a entrar acá por el pitillo. Y formo el nudo. Nuevamente. Una vuelta. Dos vueltas. Subo por el pitillo. Y formo el nudo. Vamos girando, vamos girando, vamos girando. Miren cómo va quedando. Y así queda nuestro nudo franciscano. El nudo plano, nudo espiral y nudo franciscano. Espero les haya gustado nuestro video tutorial. Gracias por verlo. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Rayalpizo Accesorios y Sonia Cáceres Rayalpizo Masterclass. Nos vemos en un próximo video tutorial.